Juan, Juan 21, 1 al 14 dice Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Me voy a pescar, dijo Simón, Pedro, nos vamos contigo, contestaron ellos Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla Cuantos saben que cuando Él se hace presente, todo cambia Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él Muchachos, no tienen algo de comer, les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca, pescarán algo, así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba Tan pronto como Simón, Pedro le oyó decir, es el Señor Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red La cual estaba llena de pescados de buen tamaño Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió Vengan a desayunar, les dijo Jesús Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos E hizo lo mismo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado Vamos a orar juntos para que Dios pueda hablar A nuestras vidas esta noche, amén Señor te damos gracias una vez más por tu palabra Está llena de poder, de verdad, de autoridad Pido que en estos próximos momentos de manera fresca Al concluir un día largo donde hemos recibido tanto Pido Señor que puedas hablarnos una vez más Como siempre te pido papá Danos ojos para ver Oídos para escuchar Corazones para recibir Y una mente para entender lo que tenés para nosotros En esta sesión Te doy gracias por el privilegio que tengo de estar Sobre esta tarima Que en este lugar esta noche Venga a tu reino Y se haga tu voluntad Te doy toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Y juntos decimos Amén Amén Es Son increíbles Son increíbles Lo van a hacer fácil Para que predique esta noche Lo siento, lo siento Es obvio Porque saben que Una buena audiencia Hace buenos predicadores Los más metidos están Más el espíritu va a empezar a fluir Y yo soy uno de aquellos que Más la audiencia está metida Más yo me meto Y empiezo a gritar Y a transpirar un poco Y los chupines se me pegan aún más Pero es obvio Que en los últimos 19 meses El mundo cambió para siempre Nos encontramos No sé cuándo fue acá Pero en Buenos Aires El segundo domingo De marzo del 2020 Sin poder reunirnos Bajo el mismo techo Como una comunidad de fe Como una familia de fe Todo cambió Por las restricciones Que tuvimos que implementar Las reglas que tuvimos que seguir De un domingo para el otro Con nuestra manera de hacer Iglesia Cambió Sé que muchas iglesias Estaban acostumbrados A transmitir sus reuniones En vivo Pero sin poder hacerlo Con gente en el auditorio Nos trajo algo Un poco diferente Todo al comienzo Era por Zoom Y el Zoom Era súper emocionante Por los primeros tres meses Después de tres meses Nadie quería saber Nada con Zoom A mis hijos Como nuestros hijos Empezaron a hacer clases Para el colegio Por Zoom Reuniones de iglesia Grupos pequeños Reuniones de liderazgo Reuniones de jóvenes Todo por Zoom Por las restricciones Que teníamos que cumplir Todo cambió Y creo que cambió Para siempre Sé que para nosotros En Buenos Aires En nuestra iglesia Gilson Fue súper frustrante Al comienzo No sé cuál fue La experiencia De aquellos pastores Que están presentes Esta noche Pero en Buenos Aires El internet No daba Con la demanda Que había Y de vez en cuando Cuando yo estaba En mi transmisión El domingo Predicando Siempre se tildaba La transmisión Cuando yo estaba En una postura No tan agradable Estaba en un momento Apasionado Y se tildaba Se congelaba La imagen Y yo parecía Que estaba enojado Con mi suegra Como si ella Me estaba visitando Estaba en una postura No tan agradable Y nunca se tildaba Cuando tenía Ese look pastoral En mi rostro Donde amo A todo el mundo Y afectaba La experiencia De la gente Gente se desconectaba Porque constantemente Se tildaba La imagen Y recuerdo Esas primeras semanas Con mi equipo Hablando con ellos Diciéndole Chicos Tienen que llamar A los proveedores Esto ya no puede pasar Más Tenemos que solucionar Esto porque la gente Va a dejar De conectarse Y sabemos Cómo es el servicio Al cliente En la Argentina Cuando llamábamos A los proveedores Siempre te daban La misma respuesta Y yo me frustraba Aún más Con esa sangre Australiana Argentina Que tengo Me frustraba A otro nivel Porque siempre Nos decían Es simple Cuando sucede Simplemente Tienen que Refrescar La página Y era un problema Mucho más grande Que un simple Refrescar La página Pero era la respuesta Que nos daban Vez tras vez ¿Cuántos de nosotros Nos sentimos En estos últimos Diecinueve meses Que no solamente Lo que transmitimos Se congelaba Sino que nos sentimos Como si nuestra vida Se congeló Diecinueve meses De una pandemia Ahora en nuestro país Estamos viendo Un poco De progreso Está volviendo Ciertos niveles De normalidad A nuestra vida Cotidiana Pero hay tantas Personas Como dijo La pastora Que estuvo hablando Acá De la ofrenda Tantas personas Que perdieron Negocios Tantas personas Que experimentaron Dolor Tantas personas Que fueron Afectadas De una manera Negativa Por lo que Hemos vivido En los últimos Diecinueve meses Y hay tantos Creyentes Alrededor de nuestra Nación Y alrededor De nuestro Continente Que siguen Sintiéndose Como si su vida Se tildó Su vida Se congeló No ven un camino Hacia adelante Tantas personas Que no ven Una luz Al final Del túnel Tantas personas Gobernadas Por la incertidumbre Tantas personas Afectadas Por la crisis Y de la misma Manera Que nuestros Proveedores De internet En Buenos Aires Nos dijeron A nosotros Es sencillo Tienen que Refrescar La página He titulado Este mensaje Refrescando Refrescando La visión Porque cada uno De nosotros Como hijo De Dios Tiene una visión De vida Dada por Dios Para nuestras vidas Tenemos una visión Para extender El reino De Dios Para edificar La iglesia Local Y la visión Que Dios Nos ha dado No ha caducado Sigue vigente Y el sigue Teniendo Mucho más Para cada uno De nosotros Y en un Evento Como este A lo largo De cada sesión Y todas las Palabras Declaradas Y momentos De adoración Y momentos De oración Estamos en Un entorno Donde el Espíritu De Dios Quiere recordarte Lo que ha hablado Sobre tu vida Lo que ha prometido Para tu familia Lo que ha declarado Sobre tu iglesia Lo que tiene preparado Para tu futuro Las puertas Que Él quiere abrir Lo que Él te habló Años atrás No ha caducado En esta pandemia Las promesas Y la visión De Dios Siguen vigentes Y quizá nosotros Como personas de fe Simplemente tenemos Que refrescar La visión Recordar Lo que Dios habló Lo que Dios prometió Prometió Pedro Y los discípulos Se sintieron Como si su vida Se había Congelado ¿Por qué? Porque el que Caminó con ellos Por tres años Ya no estaba El que les enseñó El que los Disipuló Ya no estaba Aparentaba A través del ojo Natural Que Jesús Fue derrotado Por el imperio romano Por los religiosos Pedro Lamentando la muerte De su líder De su pastor De su papá Espiritual De su maestro Lamentando la muerte Porque no había Captado Todo lo que Jesús Les dijo Que iba a suceder En los tres años Que caminaron juntos Y cuando Jesús Ya no estaba Y él estaba Lamentando Su muerte Él estaba En una época De incertidumbre Que hizo Pedro Volvió a su pasado Volvió a su zona De confort Volvió A lo conocido Volvió A lo que era Cómodo Para él ¿Por qué? Porque se había olvidado Lo que Jesús Le dijo Cuando lo llamó En Mateo 4 18 al 20 Que nos dice Mientras caminaba Junto al mar De Galilea Jesús vio A dos hermanos Uno era Simón Llamado Pedro Y el otro Andrés Estaban echando La red al lago Pues eran pescadores Vengan Síganme Les dijo Jesús Y los haré Pescadores De hombres Al instante Dejaron las redes Y los siguieron Pedro En la incertidumbre Pedro En su dolor Pedro En medio De la pérdida Porque ya Jesús No estaba Volvió A las redes Que Jesús Lo llamó A dejar atrás Porque ahora Iba a ser Pescador De hombres Y no es así En la vida Para nosotros Como personas De fe Cuando sentimos Que la vida Se ha congelado Cuando sentimos Que no podemos Avanzar Cuando sentimos Que no hay un camino Hacia adelante Cuando sentimos Que no hay un cambio Que está por venir Es mucho más fácil Para nosotros Volver atrás Escondernos En lo conocido Descansar En nuestra zona De confort Volver a lo que Sabemos hacer En lugar de Permanecer firme En lo que Dios Nos llamó A hacer Con nuestra vista Hacia el cielo Creyendo Que pase lo que pase Y venga lo que venga En este mundo Dios sigue siendo Dios Y Dios sigue teniendo El control Y lo que Él prometió Él cumplirá Porque Él no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo hará Si Dios lo prometió Él lo cumplirá Pero Pedro Pedro se olvidó Del llamado Que recibió Y volvió Atrás Mi amigo Esta pandemia No ha cambiado La visión Que Dios te dio Pastor Esta crisis No ha cambiado Lo que Dios Sembró en tu corazón Cinco Diez Quince Veinte años Atrás Esa visión Sigue vigente Porque no fue La idea De un hombre Fue una idea Del cielo Y tenemos que Simplemente En medio De nuestra Actualidad Refrescar La visión Que Dios Nos ha dado Lo que amo De Juan Veintiuno Es que Después de la historia Que acabamos De leer Jesús Le hace Una pregunta Tres veces A Pedro Le dice Pedro ¿Me amas? Grito ¿Me amas? Pedro ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces La misma pregunta ¿Por qué? Porque antes De ir a la cruz Pedro lo negó Tres veces Y cuando Jesús Restaura Él hace Una restauración Completa Y después Después de la primera Vez Le dice a Pedro Apacienta Mis corderos Después de la segunda Vez Le dice Cuida De mis ovejas Después de la tercera Vez Le dice Apacienta Mis ovejas Pedro volvió A su pasado Pero Jesús Se hace presente Sale a su encuentro Refresca la visión Y le recuerda Pedro Tu futuro Tu futuro No está En estas redes Te llamé A ser un pescador De hombres Tenés que cuidar De mis ovejas Tenés que apacentar A mis corderos Pedro Recordá Que fue tu revelación De quien Soy yo Que sobre esa revelación Dije que edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Eso significa Para nosotros En el 2021 Que ningún Demonio En el infierno Ningún virus Ninguna pandemia Ninguna crisis Nacional Ninguna crisis Política Ninguna tormenta Que podamos Enfrentar Puede limitar Lo que Dios Dijo que Él iba a edificar Y Él dijo Que va a edificar Su iglesia Y las puertas Del infierno No pueden Contra ella Mi amigo He leído El último Capítulo Del libro Y vos y yo Somos parte Del equipo Victorioso ¿Cuántos me dicen Amén? Jesús sale A su encuentro Y le refresca La visión Cuando Pedro Volvió A su pasado Jesús aparece Para apuntarlo Una vez más Al futuro Que Él había Preparado Para Pedro Pedro solamente Necesitaba Refrescar Refrescar La visión Recordar El llamado De Dios Sobre su vida No sé lo que Las redes Represente Para vos Quizá en este momento Te encontrás En una época Donde tenés Esas redes Que representan Tu pasado En tu mano O esas redes Que representan Una manera Antigua De hacer Las cosas En tu mano Esas redes Que representan Quizá Algo que Funcionó Hace 3, 4, 5, 10 Años atrás Pero el mundo Ha cambiado El mundo Ha avanzado Y Dios Te ha dicho Que tiene algo Nuevo Y algo fresco Pero lo nuevo Y fresco No está En las redes Del pasado La Biblia Nos dice Que cada mañana Nuevas son Las misericordias De Dios Eso significa Que cada día Cuando nos despertamos Dios está listo Y preparado Para hacer algo Nuevo En nuestras vidas La pregunta es Nosotros estamos Listos y preparados Para recibirlo O las redes Del pasado Estancan Lo nuevo Que Dios Quiere hacer En el presente Tenemos que Refrescar La visión Quiero En el tiempo Que tenemos Esta noche Compartir Unos pensamientos Súper sencillos Soy un predicador Sencillo Creo que Lo más profundo De Dios Se encuentra Y se descubre En lo más sencillo De Dios Como personas De fe Somos tan buenos Para complicar Las cosas Y nuestra fe En Dios Debe ser simple Dios puede Y Dios Quiere Cumplir Lo que Él ha Prometido Quiero Comunicarles Algunos Pensamientos Acerca De lo que Es vivir Con una Visión Y de lo que Esa visión Puede Causar En nuestras Vidas En primer Lugar Lo que Debemos Entender Es que La visión Es nuestra Brújula Una Brújula Te orienta Una Brújula Te guía Te apunta En la dirección Correcta Y como hijos De Dios Estamos en un Evento Para pastores Y líderes Mayormente Como líderes Espirituales Tenemos que Estar llenos De visión Llenos De visión Tenemos que Ver las cosas Con ojos Diferentes Tenemos que Pensar Acerca De las cosas Con mentes Diferentes Porque somos Líderes Del reino De Dios Y cuando Vivimos Con visión Y esa visión Te mantiene Despierto O despierta Durante la noche Como me mantiene A mi despierto Esa visión Es tu Brújula La visión Que Dios Nos ha dado A nivel Colectivo De establecer Y extender El reino De Dios En la Argentina Y en esta Generación La visión Que Dios Nos ha dado De edificar La iglesia Local Y demostrar A esta sociedad Que la iglesia No es irrelevante Que la iglesia Es relevante Porque Jesucristo Sigue siendo Relevante Para esta generación Esa visión Nos tiene que orientar Nos tiene que guiar Es nuestra brújula Siempre Nos debe apuntar Hacia nuestro futuro Pedro Pedro Se perdió En el camino Por la incertidumbre Y volvió Hacia atrás Jesús Sale a recordarle Que no, no, no Tu futuro No está acá Seguí hacia adelante Porque te usaré Para edificar Mi iglesia Te usaré Para marcar Una diferencia Mi amigo Una persona Sin visión De su futuro Siempre Volverá A su pasado Una persona Sin visión De su futuro Siempre Volverá A su pasado Has perdido Tu camino Te has desviado De lo que Dios Te llamó A construir De lo que Dios Te llamó A lograr Y lo que Dios Te llamó A hacer Estás queriendo Volver hacia atrás Quizás Porque tu visión Se tildó Se congeló Y esta noche Cerrando este día Creo Que en unos momentos Cuando continuamos Adorando El Espíritu Santo Abrirá tus ojos Una vez más El Espíritu Santo Va a vivar Fe fresca En tu interior Va a recordarte De la visión Dada por el cielo Para tu vida Para tu familia Para tu iglesia Para tu ministerio Para tus finanzas Para tu carrera Para tu futuro Porque esa visión No ha caducado En esta pandemia Mi amigo La última vez Que yo leí el libro Aún en medio De la crisis Aún en medio De la incertidumbre Aún en medio De ser perseguidos Aún en medio De la opresión Dios siempre Sigue siendo Dios Y Dios siempre Sigue teniendo El control Cuantos me dicen Amén Y yo creo Con todo mi corazón Que no solamente Una persona Sin visión De su futuro Siempre vuelve A su pasado Creo que Una iglesia Sin visión De su futuro Siempre vuelve A su pasado Estoy cansado De escuchar Y lo digo Con todo respeto Por favor Tengo 44 años De edad Hace 20 años Que estoy sirviendo Al Señor Sé que hay personas Aquí Que han servido Al Señor Por 40 50 60 años Sé que les sorprendió Cuando dije Que tengo 44 años Que no parece Que tengo más de 26 Ya lo sé Es la manera Que Lucy me ama Me mantiene joven Pero estoy cansado De escuchar Que los mejores días De la iglesia En Argentina Fueron los 80 Y los 90 Porque Dios No está En los 80 Y los 90 Dios está En nuestro presente Y nos quiere guiar A nuestro futuro Gloria a Dios Por los 80 Y los 90 Y los fundamentos Pero son los fundamentos Que nos deben Catapultar A nuestro futuro Pero una iglesia Sin visión De su futuro Siempre volverá A su pasado No debemos Intentar Mantener Quemando Un fuego De décadas atrás Porque Dios Quiere encender Un nuevo fuego Dios Tiene algo nuevo Para las generaciones Una iglesia Sin visión De su futuro Siempre va a intentar Volver a su pasado Siempre va a celebrar El pasado Mi amigo Lo vemos en la Biblia El pueblo de Israel Fueron liberados De Egipto Después de Cientos de años De clamarle A Dios Para que envíe A alguien Que los libere De la opresión De la esclavitud Y aparece Moisés En la escena Y siendo guiado Por Dios Puede quitar A los israelitas De la esclavitud De Egipto Pero cuando Dejan a Egipto Y están rumbo Al lugar Que Dios había preparado Dios le dijo Tengo preparado Para ustedes Una tierra prometida Donde fluye La leche Y la miel Es el propósito Para mis hijos Es la visión Que tengo Para mi pueblo Pero durante El camino Cuando se presentó La incertidumbre Cuando tenían Hambre Y sed En el camino En medio Del desierto Empezaron a decir Tonterías Como wow Estábamos mucho mejor En Egipto Acá en el desierto Tenemos hambre Tenemos sed Por lo menos En Egipto Nos daban de comer Ajo Y porque Perdieron En medio De la incertidumbre La visión De su futuro Quisieron Volver A su pasado Pero la visión Que Dios Nos da Siempre Debe ser Nuestra brújula Porque servimos A un Dios Que nos lleva De fe En fe De victoria En victoria De gloria En gloria De nivel A nivel Con una visión Inspirada Por el Espíritu Santo Una visión Divina Que nos lleva A juntos Extender Su reino En nuestra Nación Y edificar Su iglesia Para la gloria De su nombre Para que más Argentinos Puedan llegar A los pies De Cristo Porque mi amigo La transformación Que esta nación Necesita No vendrá A través De un partido Político La transformación Que esta nación Necesita No vendrá A través De instituciones Seculares Ninguno Gobierno Fue ungido Por Dios Para transformar Naciones Solo la iglesia Fue ungida Por Dios Para transformar Naciones Y es por eso Que la visión Que Dios Nos ha dado Siempre nos debe Orientar Hacia el futuro Para que juntos Entremos A lo que Él ha preparado Para esta nación Y para nuestra Generación Cuantos me dicen Amén La visión La visión es nuestra Brújula Número dos La visión Y esto me encanta La visión Alimenta Nuestra imaginación Número dos La visión Alimenta Nuestra imaginación Que esta alimentando Tu imaginación Que alimenta Tus sueños Que alimenta Tu mente La visión La visión Alimenta Nuestra imaginación Uno de mis Versículos favoritos En toda la Biblia Dicen por ahí Que uno no debe Tener versículos Favoritos Yo tengo varios Versículos favoritos Efesios 3 20 21 Dice Al que puede Hacer Muchísimo más Que todo lo que Podamos Imaginarnos O pedir Por el poder Que obra Eficazmente En nosotros A Él Sea la gloria En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos De los siglos Amén Al que puede Hacer Muchísimo más Que todo lo que Podamos Imaginarnos O pedir Si Dios Puede hacer Mucho más De lo que Yo puedo Imaginar O pedir Me lleva A pensar Y a creer Que al final De mi Imaginación Es recién Cuando Dios Comienza Entonces Que estás Imaginando Que estás Imaginando Para tu Matrimonio Pastor Que estás Imaginando Para tu Iglesia O la Pandemia Te robó Te robó La habilidad De imaginar A lo Grande Que estás Imaginando Para tus Finanzas Pastor de Jóvenes Que estás Imaginando Para tus Jóvenes Él puede Hacer Muchísimo Más De lo que Podemos Imaginar Y entonces Tenemos Permiso De imaginar A lo Grande Y Él Dice Que Él puede Hacer Mucho Más De lo Que Nosotros Podemos Imaginar O pedir Y cuando Uno vive Con visión Es esa Visión Que alimenta Tu Imaginación Creo Con todo Mi Corazón Que la Creación De nuestro Futuro Comienza En nuestra Imaginación ¿Qué Clase ¿Qué Clase De Argentina Puedes Imaginar Muy Silencioso En esta Congregación Presbiteriana Una Broma Es una Broma Si sos Presbiteriano Dios te Bendiga ¿Qué Clase De Argentina Podemos Imaginar Amigo Déjame Hacerte Esta Pregunta ¿Qué Es Lo Que Ves Si la Cámara Me Puede Enfocar La Cara ¿Qué Es Lo Que Ves Con Tus Ojos Cerrados Pues Que Es Muy Fácil Ver Con Los Ojos Abiertos Pero ¿Qué Es Lo Que Ves Con Tus Ojos Cerrados No Vivimos Por Vista Vivimos Por Fe Cuando Tenemos Una Visión Esa Visión Alimenta Nuestra Imaginación Y Empezamos A ver Las Cosas De Manera Diferente Con Con Nuestros Ojos Cerrados ¿Qué Es Lo Que Ves Para Tu Futuro Con Tus Ojos Cerrados Hace Seis Años Con Mi Esposa Y Mis Tres Hijos Nos Mudamos De Sydney Australia A Buenos Aires Argentina Yo Soy Australiano De Nacimiento Sé Que Se Dan Cuenta Por Mis Ojos Azules Y Pelo Rubio Pero Yo Soy Canguro Cuando Nos Mudamos Al País El 10 De Agosto Del 2015 Por Las Primeras Semanas Estábamos Yendo A Todos Los Lugares En Taxi O En Uber No Habíamos Comprado Nuestro Nuestro Auto Y Entonces Por Todas Partes En Taxi O En Uber Y Mi Primer Idioma Es El Inglés Cuando Mis Hijos Llegaron Al País No Te Hablaban Más De Cinco Palabras En Castellano Y Entonces En El Taxi En Uber Cuando Íbamos Al Mall Y A Las Tiendas Hablamos En Inglés Tantas Personas Nos Preguntaban Especialmente Los Taxistas Y Los Uber Estas Nos Preguntaban De A Donde Nos Están Visitando Y Mi Respuesta Siempre Fue No 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 De A Donde De Australia Y Te Prometo Delante De Dios Que Por Seis Semanas No Importaba Con Quien Hablaba Un Taxista Tras Taxista Un Uber Tras Uber En Las Tiendas En Los Negocios La Respuesta Siempre Fue ¿Qué? ¿Están locos? No Nos Estás Diciendo Que Mudaste A Tu Familia De Australia A Buenos Aires Si ¿Qué? ¿Qué Estás Fumando? Uno Me Preguntó Y La Narrativa Siempre Fue La Misma Vuelvan ¿Cómo Vas A Llevar A Tus Hijos De Un País Inseguro A Un País Inseguro Un País Seguro A Nivel Político Económico A Un País Inseguro ¿Cómo Vas A Traer A Tus Hijos? Recuerdo Una Charla Bien Intensa A Este País No Hay Futuro Siempre Lo Mismo Cada Tienes 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 Entender Que Somos Personas De Fe Somos Pastores Y Nos Mudamos De Australia Para Abrir Una Iglesia Acá Porque Lo Que Vos Ves Para Nuestra Nación No Es Lo Que Yo Veo Es Una Generación Que Se Levanta Que Serán Los Protagonistas Del Cambio Con Un Mensaje Diferente Con Esperanza En Su Corazón Con Visión En Sus Ojos Con Propósito En Sus Pasos Perdón Señor Pero Lo Que Vos Ves No Es Lo Que Yo Veo Una Argentina Que Está Llena De Potencial Yo Veo Una Argentina Que Está Llena De Esperanza Yo Veo Una Argentina Que Nuestro Futuro Es Brillante ¿Por Que? Porque Argentina Le Pertenece A Cristo Jesús ¿Cuántos Me Dicen Amén Entonces 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 Por favor Algún Pastor Joven Tiene Que Captar Esto Entonces Esa Tarde Decidí Que Jamás Voy A Permitir Que La Vista De Otro Determine Mi Visión ¿Qué Es Lo Que Ves Con Tus Ojos Cerrados Cuando Vivís Con Visión Esa Visión Alimenta Tu Imaginación ¿Cuántos Saben Que Algunas Veces Pastor Me Imagino Con Lo Que Están Construyendo Y El Otro Templo Que Para Mi Es Una Locura No Puedo Esperar Estar Ahí Mañana Pero Me Imagino Que Lo Has Experimentado Vez Tras Vez Pero ¿Cuántos Saben Que Algunas Veces Hay Gente Más Positiva En el Mundo De lo Que Hay En la Iglesia Algunas Veces Gente Sin Fe Va Animar Tu Sueño Más Que Alguien Con Fe Porque Limitan Su Fe Al Nivel De Sus Experiencias Pero Yo Quiero Levantar Mis Experiencias Al Nivel De Mi Fe No Dejes Que La Vista De Otro Determine Tu Visión Cuando Llegué A la Argentina Recuerdo Que Un Montón De Personas Algunos Pastores Pero No Dije Eso Me Decían Cris Cris En Argentina Una Iglesia Australiana No Va A Funcionar No Que Bueno Porque Ni En Australia Somos Una Iglesia Australiana Porque Estamos Llamados A Edificar Iglesias Con Cultura Del Reino Y La Cultura Del Reino Funciona Donde Vaya Personas Me Dijeron Esperen 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 No arruinen Mi flow Estoy pasando También Personas Me dijeron Algunos Pastores No No hagas Llamado A la Salvación En las Reuniones Los Domingos Porque Vas a Perder Tu Tiempo Nadie Nadie Recibe A Cristo Los Domingos En la Iglesia Tenés Que Ir A Las Calles Tenés Que Ir A Las Calles Gracias Por Tu Con La Hacer Las Cosas Otros Me Dijeron Cris Empezando En Buenos Aires Y Después San Pablo Monterrey Pronto En Montevideo Con Vinimos Con Una Visión De Diez Iglesias En Diez Ciudades En Diez Años Un Millón De Almas Para Cristo Nos Dijeron No Va Suceder No Va Suceder La Gente En Las Distintas Ciudades Se Sentirán Como Huérfanos Porque Los Padres Espirituales De La Casa Van A Ir Y Venir Entre Ciudades Pero Determiné Que La Vista De Otro No Va A Determinar Mi Visión En Los Últimos Seis Años Que Hacemos Iglesia En Buenos Aires Cuando Me Dijeron Que La Gente No Recibe A Cristo Los Domingos Hemos Visto Más De 32 Mil Salvaciones En Nuestras Reuniones Cuando Cuando Otros Con Su Vista Nos Dijeron Que Esto No Va Suceder Y Esto No Va Funcionar Y Esto No Va Progresar Le doy Gracias A Dios Porque Es Para La Gloria De Su Nombre Y Solamente Por Su Gracia Que A Nivel Continental Nuestra Iglesia Está Progresando Porque Cuando Vivís Con Visión Esa Visión Te Lleva A Ver De Manera Diferente Con Tus Ojos De Mirar Hacia Tu Futuro Con Tus Ojos Cerrados Es Más Te Quiero Dar Una Tarea Sé Que Ya Terminamos El Colegio Hace Años Pero Te Quiero Dar Una Tarea Que Esta Semana Después De En Tu Sillón Que Se Agarren De La Mano Y Que Juntos Puedan Cerrar Sus Ojos Y Ver El Futuro Tengo Fe Profetizo Que Dios Te Sorprenda Dios Te Va Sorprender Dios Te Va Mostrar Lo Que Él Ha Preparado Para Vos Es Lo Mismo Que Te Habló Antes De La Pandemia Porque La Visión No Ha Caducado Sus Propósitos No Se Pueden Limitar Su Palabra No Se Puede Anular Quizás Dejaste De Ver Con Tus Ojos Cerrados Y Es Tiempo Una Vez Más De Ver Por Fe Y No Ver Por Vista Porque Para Tu Iglesia Los Mejores Días Están Por Delante Porque Dios Sigue Teniendo Un Plan Para La Argentina Y Vos Y Yo Estamos Incluidos En Ese Plan Cuantos Me Dicen Amén Que Ves Con Tus Ojos Cerrados Amo Esto Amo Esto Y Lo Quiero Compartir Porque Me Apasiona Tanto Jeremías Uno Cuando El Joven Profeta Fue Llamado Por Dios Le Dice Que Lo Va A Usar Que Lo Va A Llevar A Las Naciones Que Hablará La Palabra De Dios Y Jeremías Le Ofrece Excusas A Dios Como Muchas Veces Nosotros Lo hacemos Son Muy Joven No No Sé Hablar Dios Le Dice No Digas Que No Sabes Hablar Vas A Plantar Lo Que Te Mando A Plantar Vas A Construir Lo Que Te Mando A Construir Vas A Derribar Lo Que Te Mando A Derribar Porque Jeremías Vos Solamente Tenés Que Presentarte Yo Soy El Que Haré La Obra A Través De Vos Y Eso Nos Quita La Presión Porque Si Nosotros Nos Presentamos Dios Hace La Obra Pero En Los Versículos 11 Y 12 De Jeremías 1 Dios Le Hace Esta Pregunta Jeremías Que Es Lo Que Ves Jeremías Le Responde A Dios Veo Una Rama De Almendro Ay Me Encanta Esto El Pueblo De Dios Estaba Exiliado El Pueblo De Dios Bajo La Opresión De Babilonia El Pueblo De Dios Desconectado Entre Ellos El Pueblo De Dios En Rebeldía Ante Dios Y Dios Está Preparando A Jeremías Porque Él Está Por Hacer Algo Fresco Y Nuevo En El Pueblo De Dios Y Se Lo Quiere Mostrar A Jeremías Se Le Dice Jeremías Te Estoy Llamando Te Estoy Ungiendo Te Estoy Por Levantar Pero Tenés Que Responder Esta Pregunta Muy Importante Jeremías ¿Qué Es Lo Que Ves? La Condición De Mi Pueblo Es Esta Pero ¿Qué Es Lo Que Ves? Dios Veo Una Rama De Almendro Y Le Dice Has Visto Bien Listo Para Que Se Cumpla Mi Palabra Pero Lo Que Debemos Entender Es Esto El Almendro Es El Primer Árbol Que Florece Después Del Invierno Y Dios Está Anunciando Una Nueva Temporada Para Su Pueblo Y Le Dice A Jeremías ¿Puedes Ver Lo Que Estoy Por Hacer? ¿Puedes Ver Lo Que Estoy Mostrando Que Es Lo Que Ves Y Yo Quiero Declarar Sobre La Iglesia En La Argentina El Almendro Está Floreciendo Es Un Nuevo Capítulo Es Una Página En Blanco Es Una Nueva Oportunidad Pero Ves Lo Que Dios Quiere Hacer O Estás Dejando Que Tu Actualidad Determine Tu Visión Estás Dejando Que Tu Tormenta Determine Tu Estás Dejando Que Tu Problema Y Esta Crisis Determine Tu Visión No Mi Amigo La Visión Dada Por Dios Debe Alimentar Nuestra Imaginación Y Tenemos Que Empezar A Ver Las Cosas Con Los Ojos Cerrados Porque Lo Que Es Imposible Para El Hombre Es Posible Para Dios Y Nos Nos Puede Hacer Florecer En Medio De La Crisis En Medio De La Incertidumbre En Medio Del Dolor En Medio De Los Desafíos Pero Pastor Líder Que Es Lo Que Ves Endro Está Floreciendo En El Nombre De Jesús La Visión Es El Arte De Ver Lo Que Es Invisible Para Los Demás Tenemos Que Ver Con Los Ojos Cerrados Has Perdido Tu Pasión Por Tu Comunidad Por Tu Barrio Por La Sociedad Donde Dios Te Plantó Quiero Que Te Pongas De Pie No Acá En Medio De Esa Comunidad Son Tan Obedientes Por Eso Aclaré Rápidamente No Acá No Acá Quiero Que Te Pongas De Pie En Medio De Tu Comunidad En Medio De Tu Congregación En Medio De Tu Barrio Lleno De Fe Llena De Fe Que Puedas Cerrar Tus Ojos Una Vez Más Y Dejar Que Se Alimente Tu Imaginación Porque Yo Veo Avivamiento Como Nunca Antes En La Argentina Le Damos Gracias A Dios Por Lo Que Fue Pero No Se Compara Con Lo Que Viene Yo Veo A Jóvenes Llenando Altares Yo Veo Templos Excelentes Construidos Para Demostrar Que Dios Es Un Dios De Excelencia Yo Veo A Jóvenes Cristianos Marcando Una Diferencia En Las Artes En La Política En El Deporte En La Educación Yo Veo A Una Generación Que Se Levanta Y Dice Hasta Acá Llegamos Viviendo De Esta Manera Vamos Por Más Porque Somos Portadores De Un Mensaje Que Trae Esperanza Y Tiene Propósito Somos Portadores De Un Mensaje Que Producen Un Cambio En La Sociedad Es Lo Que Ves Y Para Terminar Vamos A Adorar Muy Pronto Y Si Conocen Una De Gilson A Un Mejor Las Canciones De Gilson Es Lo Que Encontramos En Libro De Los Salmos No Tanto Pero Canten Lo Que Quieran Cantar Pero Número Tres Número Tres Acá Le Voy A echar Ganas Un Poco Porque Me Encanta Escuchen Escuchen Pastor Líder Hermano Hermana La Visión Crea Una Nueva Realidad La Visión Es Nuestra Brújula La Visión Alimenta Nuestra Imaginación Y La Visión Crea Una Nueva Realidad En Inglés Hay una Versión De La Biblia Llamada The Message Traducción El Mensaje Y He Traducido Un Pasaje Al Español Todavía No Tenemos Esta Versión En Español Aunque Tengo Amigos Que Están Trabajando En La Traducción Pero Lucas 12 29 En Adelante En La Traducción El Mensaje Dice Escúchenme Bien Por Favor No Se Distraigan No Se Distraigan Se Distraigan Lo Que Estoy Tratando De Hacer Aquí Es Que Se Relaje Eso Es Una Palabra Para Alguien Relájate Un Poco Che Que Dios Tiene El Control Que Tu Vida Está En La Palma De Su Mano Relájate Un Poco Relájate Un Poco Y Deja De Intentar Hacer El Trabajo De Dios El Es El Escritor En Esta Versión Dice Lo Que Estoy Tratando De Hacer Aquí Es Que Se Relajen Que No Se Preocupen Tanto Por Conseguir Algo Sino Que Puedan Responder Al Regalo De Dios Las Personas Que No Conocen A Dios Y A La Forma En La Que Él Trabaja Se Preocupan Por Estas Cosas Pero Ustedes Pero Nosotros Pero Ustedes Conocen A Dios Y Como Trabaja Escuchen Sumerjanse En La Realidad De Dios La Iniciativa De Dios Las Provisiones De Dios Van A Descubrir Que Él Se Encargará De Todas Sus Preocupaciones Humanas Cotidianas No Tengan Miedo De Perderse Algo Ustedes Son Mis Amigos Más Queridos El Padre Quiere Darles El Reino Mismo Que Nos Está Diciendo Hey Hijos De Dios Personas De Fe Aquellos Que Conocen Como Dios Obra Aquellos Que Conocen Como Dios Es No Se Preocupen Por Su Realidad Terrenal Porque Dios Se Hará Cargo Él Se Hará Cargo No Se Preocupen Por Lo Terrenal No Se Preocupen Por Su Actualidad Dios Se Hará Cargo Sino Que Dice Sumérjanse En La Realidad De Dios La Iniciativa De Dios Las Provisiones De Dios Y se Darán Cuenta Que Él Se Encargará De Sus Preocupaciones En Que Estás Sumergido En Este Momento En Tus Preocupaciones En Tu Actualidad En Tu Desafío La Biblia Nos Dice Hey Sumérjanse En La Realidad De Dios Y Cuando Vivimos Con Una Visión Divina Dada Por Dios Esa Visión Crea Una Nueva Realidad Esa Visión Demuestra Lo Que Es Posible Debemos Como Personas De Fe De Manera Constante Sumergirnos En La Realidad De Dios Mi Amigo Los Últimos 19 Meses Nos Pintaron Una Realidad Distinta Pero Es Una Realidad Terrenal Nosotros Vivimos Conforme A Una Realidad Divina Porque Somos Hijos De Dios Somos Ciudadanos Del Cielo Tenemos Acceso Por La Fe A Otra Realidad Y Cuando Vivís Con Una Visión Dada Por Dios Esa Visión Crea Una Nueva Realidad La Realidad De Este Mundo Es Que Las Limitaciones Nos Deben Estancar La Realidad De Dios Es Que Aún En Medio De Una Crisis Sus Hijos Pueden Brillar Sus Hijos Pueden Progresar Sus Hijos Se Pueden Levantar Porque Una Crisis No Tiene El Poder Suficiente Para Detener El Poder Del Cielo Que Habita Y Obra En Nosotros Y A Través De Nosotros Vivimos Conforme A Una Realidad Distinta La Realidad De Este Mundo Es Que Nuestra Vida Es Insignificante Pero La Realidad De Dios Es Cuando Nos Unimos Alrededor De Una Visión Divina Una Visión Dada Por Dios Dios Puede Tomar A Personas Insignificantes Y Los Lleva A Vivir Vidas Significativas Como Personas Menos Probables Usadas Por El Dios Del Cielo Para Edificar Su Iglesia Para Predicar El Evangelio Para Sanar Los Enfermos Para Ayudar Salvar A Los Perdidos Para Extender Su Reino Vivimos Conforme A Una Realidad Distinta Y Esa Realidad Es Creada Por Una Visión Divina Dada Por Dios Amigos Tenemos Que Refrescar La Visión ¿Por Qué? Porque La Visión Enfoca Enfoca La Mente Dirige La Energía La Rienda Suelta A La Imaginación Abre El Corazón Une A Las Personas Expande A Los Límites Aumenta Las Expectativas Recalibra Las Prioridades Libera La Provisión Atrae El Apoyo Y Utiliza Nuestros Dones Y Talentos Para La Gloria De Su Nombre Y Esta Noche En Este Lugar El Espíritu Santo Quiere Refrescar La Visión Que Dios Te Ha Dado ¿Por Qué? Porque Dios No Ha Terminado Con Vos Los Propósitos De Dios De Cien Está Comenzando El Enemigo Intentó Quitarte Del Camino El Enemigo Intentó Matarte El Enemigo Intentó Limitar A La Humanidad Y La Iglesia Con Este Virus Pero Mientras Hay Nuestros Pulmones Y Hay Vida En Nuestros Huesos Los Propósitos De Dios Siguen Vigente En Nuestras Vidas En Nuestra Familia Y En La Iglesia De Jesucristo Porque La Iglesia Local Es La Esperanza Del Mundo Refresca La Visión Porque Mujer Hombre Niño Niña Goven Tus Mejores Días Están Por Delante Dios Te Pescadores De Hombres Para La Gloria De Su Nombre Cuantos Me Dicen Amén Y Antes De Cantar Porque Me Tengo Que Ir Quizá Esta Esta Noche Como Pedro Tienes La Red Que Representa Tu Pasado En Tu Mano Quisiste Volver A La Pesca Y Lo Que Eso Represente Para Vos Te Acobijaste En Tu Zona De Confort Quizá Estás Luchando Con Todo Lo Que Se Habló El Día De Hoy Diciéndonos Eso Eso No es Para Mí Es Para Ella Ella Es Mejor Que Yo Es Para Él Es Mucho Mejor Pero Esto No es Para Mí Tienes La Red En Tu Mano Es Tu Decisión Bajar La Red Tenemos Que Tomar Responsabilidad Por Nuestras Vidas Tu Pastor No Puede Bajar La Red Por Vos Es Tu Decisión Bajar La Red Jesús Hoy Sale a tu Encuentro Para Recordarte Tu Futuro No Está En esa Red Tu Futuro No No se Encuentra En el Pasado Tu Futuro No Está En ese Método Recordar 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 Que Te Dije Cuando Te Llamé Recordar Lo Que Puse Sobre Tu Vida Cuando Te Llamé Las Palabras Que Hablé Las Promesas Que Te Hice La Visión Que Te Mostré Es En tu Ciudad Porque Él No Hace Acepción De Personas El Mismo Dios Que Esta Familia Sirve El Mismo Dios Al Cual Le Creyeron Para Construir Esto Y Construir El Otro Templo Y Ver Lo Lleno De Almas Para Cristo Ese Mismo Dios Obra A Tu Favor Y Él Hoy Está Entre Nosotros Y Está Queriendo Levantar Tu Mirada Está Queriendo Refrescar Esa Visión Está Queriendo Esta Noche Avivar Fe Fresca Y Una Expectativa Fresca En Tu Interior Para Que Te Vayas De Este Evento Sabiendo Sin Ninguna Bota De Duda En Tu Corazón Que Dios Cumplirá Lo Que Él Prometió Que Esa Puerta Que Parece Que Está Cerrada Él La Abrirá Que Tu Futuro No Está En Las Redes De Tu Pasado Que Él Sigue Usándote Para Pescar A Hombres Y A Mujeres Para Edificar A La Iglesia Y Extender Su Reino En Esta Generación Y En Esta Nación Porque Dios Sigue Teniendo El Control Sobre La Ama Nuestro País Él Está Enloquecido Por Nuestro País Y Somos Parte De Su Plan Somos Parte De Su Propósito Así Que Iglesia Levanta Tu Mirada Porque Nuestros Mejores Días Están Por Delante En El Nombre De Jesús Vamos A Adorar A Nuestro Rey Levanta Tu Voz Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos El Espíritu Santo Te Está Mostrando Te Está Recordando Lo Que Tu Padre Preparó Para Tu Vida Para Tu Iglesia Para Tu Ministerio Para Tu Familia Hoy Dejamos Las Redes Acá Vamos Iglesia Levanta Tu Voz Dile Señor Yo Bajo La Red Bajo La Red No Volveré Atrás Estamos Bajando Las Redes Papá Creyéndote Por Más Imaginando A Lo Grande Sabiendo Que Podes Y Queres Hacer Muchísimo Más De Lo Que Podemos Imaginar En El Nombre De Jesús Vamos Levanta Levanta Tu Voz En Adelación Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Está Refrescando Visión En Este Lugar Ojos Frescos Visión Fresca Una Fe Renovada En El Nombre De Jesús La Vista De Los Demás No Van A Determinar Nuestra Visión En El Nombre De Jesús Mandaremos Sus Nombres Mayor Glor Nombres Aleluya Aleluya Bate Su Fue Nuestra Hora De Cale ¡Gracias!